Buen día estudiantes del sexto grado de primaria en el curso de personal social vamos a tomar de referencia un tema el Perú hizo independencia ese es el tema después de diez años de guerra la independencia se pudo acentuar las situaciones de nuestro país en la que vivimos en el Perú es un poco precaria ¿No? ¿En qué aspecto? En la situación económica en la situación política y en la situación social estudiantes ustedes han anotado en su cuaderno la situación económica es la crisis económica que el Perú ha vivido ¿No? Varios años en la situación política a veces la inseguridad el temor ¿No? Que sentimos algunos peruanos en la situación social puede ser por parte del pueblo ¿No? Que algunas cosas todavía hoy en día no cambian hay desigualdad hay que pagar tributos eh hay indigentes hay esclavitud en algunos lugares ¿No? Entonces estas situaciones si hablamos de una independencia tienen poco a poco que ir cambiando ¿Y cómo van a cambiar estudiantes de sexto grado? ¿Cómo va a cambiar? Cuando usted pueda abrir a pensar a tener un conocimiento de libertad de pensamiento ¿No? De poder expresar sus sentimientos de poder expresar sus ideas ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que aman? ¿Qué es lo que pueden hacer ¿No? Así nuestra economía para cambiar. Por ejemplo se les ha preguntado a los estudiantes ¿Qué es lo que ellos aman más en la vida? ¿No? Algunos me han respondido que aman a sus padres, a sus familiares, quizás por ahí también a las mascotitas. ¿A qué ellos lo quieren es bueno? Estudiantes han respondido que son buenos jugando fútbol, dibujando, compartiendo, ¿No? Aquello que en la cual el mundo necesita. ¿Qué necesita el mundo? El mundo necesita de repente cambiar en cambiar en la forma de la limpieza, reciclar más, ver el ambiente, los estudiantes han contestado ¿No? Si fuésemos cuidáramos el ambiente, los animalitos podrían no tener el correr, el peligro de extinción, las plantas se podrían desarrollar, el ambiente se haya purificado, ellos se han preocupado más en el ambiente, ¿No? En lo que es el ecosistema. Aquello por lo cual puedes recibir un pago, un tributo, un pequeño ahorro. Los estudiantes han respondido aquí que cuando hacen apuesta de fútbol reciben algunas propinas, a veces ayudan a mamá que le brindan propinas, a veces en el cumpleaños, o quizás a veces cuando reciben este, algún conocimiento de comparto, ¿No? También ahí reciben alguna propina. Entonces, ya se están dando cuentas, esto grado de primaria, la importancia que es nuestro pensamiento libre. El día de hoy, ¿Qué es el trabajo en equipo? El trabajo en equipo es muy importante. ¿Qué nos ayuda a desarrollar a todos? Nos ayuda a cumplir nuestras metas, nuestros objetivos comunes para todos. Ese es el trabajo en equipo. ¿Dónde encuentras un trabajo en equipo estudiante? En el hogar. En mi hogar hay un trabajo en equipo. Cuando papá se pone en la cabeza y con ayuda de mamá, todas las cosas están en modo. Y ustedes como pequeños siguen ese modelo. De ahora en adelante se van a dar cuenta de que desde el hogar se trabaja en equipo. Y en el colegio, equipo de estudio. Y en la hora de recreación, equipo de fútbol, equipo de vole, ¿No? Equipo de jugar el ajedrez. El equipo, el trabajo en equipo es mejor. Entonces, hay que comprender también ahí una situación política adecuada, ¿Ya? Aquí tenemos, si bien es importante explicar a los hijos, a los niños, a los estudiantes, una situación política de nuestro país, la información podría ser centrada, no en lo último que vivimos, las últimas campañas, no, sino en lo anterior, ¿Ya? Los psicólogos son personas de sabiduría que nos indican que primero tendríamos que ir aprendiendo antes cómo era la situación del país en la parte intermedia y cómo es ahora, poco a poco, ¿Ya? Comprendiendo esta situación política en nuestros hogares, ¿No? ¿Cómo es la situación política en tu hogar? Aquí está, en la imagen yo lo estoy representando, ¿Ya? En la situación política en mi hogar es mi papá al mano, mi mamá le ayuda, y mis hermanos compartimos y obedecemos, obedecemos porque ellos ya nos guían con sus conocimientos y sabiduría en el hogar. Cuando usted se enfrente a la realidad estudiante también va a ser de esta manera, ¿No? Teniendo una guía positiva, claro. Ahora, vamos a completar, describir en el cuaderno de personal social, esta parte final. El hombre busca satisfacer mediante afiliaciones de un grupo de trabajo, claro, que hay un grupo de trabajo, establecer recompensa social, la amistad, la amistad, por característica, el hombre no puede vivir solo, tiene que estar en conjunto, ¿No? Entonces, esto va a obtener formas de vida diferentes. Para visualizar el aspecto social del trabajo, se considera aspectos como algunas dificultades que se atraviesan en el camino, pero hay que vencer los estudiantes para triunfar. Hay dificultades en el camino, pero hay que aprender a volver a intentar. Así me caiga, vuelvo a intentar. El bienestar que procura para las otras personas que puedan vivir conmigo, no hay que pensar solito, ¿No? Y el estatus social también va a mejorar. Muy bien, estudiantes, vamos a notar en el poder, ¿No? ¿No?